El apoyo de todos puede hacer posible que la joven generaleña Saylin Mora sea operada pronto en el Ecuador. Ella tiene un tumor cerebral y necesita de su ayuda. Este martes 13 de septiembre, durante todo el día, se llevará a cabo una maratónica en el Parque Sainzidro del General. Para eso vamos a hacer eventos musicales, shows, payasos, obras de teatro, pero sobre todo con el voluntariado que esperamos llegue ese día, pues poder atender ahí en los dos semáforos la mayoría de carros posibles y solitaria a toda la gente que nos colabore ya para esta recta final, que es ya finalizar los fondos que necesitamos. Los voluntarios estarán debidamente identificados. La idea es que todos lleguemos camisetas blancas, algunos van a ir con calcomanías, otros ya tienen algunas camisetas ya hechas para eso, pero sobre todo con los tarritos bien debidamente identificados para solicitar el apoyo a la población. La intención es contar con todos los recursos para viajar a Ecuador entre el 25 y 26 de septiembre. Porque el 22 surgió una cita muy importante en el San Juan de Dios y queremos llevarla para valorarla en varios aspectos. Entonces después de eso ya haríamos el viaje el 25 o 26, que sería el lunes. ¿La idea es superarla cuándo, don Roy? El 26. Llegando allá, inmediatamente la hospitalizamos y la idea es que de una vez se inicie el proceso de operaciones, que en ese caso serían tres. Primero la operación para reducir el tumor, segundo para colocación de válvula y finalmente la del Gamma Knife, que sería quemarse el resto del tumor. Con ayuda del pueblo se espera completar los recursos para la operación.